¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de locas enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y vean, pues aquí la cabina está llena el día de hoy, ¿cómo está mi justicia? Yo muy buena. ¿Y usted cómo está? No, pues yo también. Y por acá tenemos a Mario, ¿cómo estás Mario? Hola Mario, bienvenido. ¿Cómo te fue? Mario Aldama. Siempre que me ponen al lado del punto G, pues digo, me imagino que no. Un poco nervioso. Sí, claro. Gracias por invitarnos, es la segunda vez que venimos. Pero ahora vienen a hablar de otra cosa. Suri, Suri Bárcenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por invitarnos. A ti no te habíamos tenido. A mí no. Hola Suri. Yo andaba en el limbo. En el spa. O sea que habrá sido algún bar, ¿no? Estaba en el limbo entre aquí y allá. De eso donde se mezcla whisky con cerveza, tequila, ¿no? Y después uno termina mal porque bueno. Vienes arrastrando los fantasmas. Así es, así es. Los fantasmas de la noche. Eso no se debe hacer, señores y señoras. Eso no se debe hacer. Mi compañera está con aquello de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No. Tal cual mi justicia. Y también, por supuesto, Uric Guzmán, ¿cómo estás, Uric? Bien, bien, bien. Un gustoso de volver aquí a visitarlas y de tener una charla amena como siempre. Pues bienvenidos. Y el día de hoy, aparte de los fantasmas de ayer, no, no es cierto. Vamos a hablar de la zona oscura, mi justicia. Nunca me habías hablado de los fantasmas de ayer. ¿Qué? Pero sí de la zona oscura. Pero sí de la zona oscura. Ah, pues de eso te puedo dar muchos datos. Sí, sobre todo de ayer. Oiga, no, déjame explicarles tantito porque la gente no va a entender ni qué está pasando aquí. Ajá, ¿de qué están hablando? Exactamente. La zona oscura es un programa de radio y televisión. Ajá. En donde están, por supuesto, Mario, Uric y Suri. Ajá. Y hablan de estos temas. Paranormales. Paranormales. Exactamente. Me parece buenísimo. O sea que la zona oscura es paranormal. Sí. No me lo habías dicho, eso. Traté. No te dejé, ¿verdad? No. Llegó el momento en que dije, ya ni le cuento. No, mejor entro. Entro. Me tomé el cuento. El paranormal está junto al punto G. Sí. Ajá. O bueno. Si además se cuesta como al burro, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Paranormal y punto G. ¿Recién se enteró? Sí. ¿De qué? De que, este, hay asociación de ideas, ¿sí? Recién. Como de palabra. No, no, lo que pasa es que estar al lado del punto G, entiendo, la gente que nos está viendo, este. Sí. Yo entiendo que es un poco fuerte, pero bueno, hay que ser valiente. Hay que enfrentarte. Valiente. Enfrentarse a todo en la vida. Y a vender. Y a vender. Así es. Muy bien. Oigan, a ver, platíquenme. Bueno, como les decía, ustedes tienen un programa que se llama La zona oscura en donde hablan de temas paranormales. Nosotros ya los hemos tenido como director, productor, fotógrafo, etcétera, pero ahora vienen a hablar de otra cosa, de otra cosa. Exactamente distinta, vienen a hablar del programa. Así es. Entonces, para empezar, ¿de dónde nace la idea de La zona oscura? La zona oscura sale con la inquietud de que tenemos, este, en esa primera etapa, es que yo la divido en dos etapas. La primera etapa que fue por televisión. Ajá. Que la están retransmitiendo ahorita por, este, Cadena H. Y la segunda etapa ya es en radio, que es, este, ya con, con, con nuevos integrantes, como lo son Suri y Mario. Y, este, pues, nace precisamente por la inquietud de saber qué hay más allá, ¿no? De todas las cuestiones paranormales que son las que nos atraen y las que nos juntaron a todos. Exacto. Y, pues, de ahí nace. Ah, también, razón de un título de una película de Alex de la Iglesia que se llama El día de la bestia y dentro de esa película el protagonista tiene un programa que se llama La zona oscura. Ah. Bueno, y aparte de eso, de todas estas incidencias, de la película, lo que, ¿Hubo algún evento en ustedes en el cual? Claro, que por eso. ¿Un evento individual? Sí, claro. ¿Una crear el programa? Yo creo que a reserva, bueno, a diferencia de ellos, este, y de mis otros compañeros en el programa de televisión, yo fui y creé ese programa con la inquietud de encontrar algo, ya que a mí nunca me ha pasado nada. Nunca te ha pasado nada. ¿Nunca te ha pasado? Nunca me ha pasado nada. Lo que pasa es que no te diste cuenta. Es posible. Ah, claro. Es posible. Porque tienes que tener la otra dimensión, abrir tus parámetros para poder entender lo que pasa. Y tú, Zuri, ¿has tenido algo? Yo bastantes. La verdad es que desde niña he tenido bastantes temas paranormales, físicos, emocionales también, sentidos, por ahí. Vistos. Vistos, todo, ¿no? Híjole, pues, ¿qué te cuento? Alguno de niña, este, vi uno nato en mi cama, ¿no? Uno nacido, tenía una cama, eso se los voy a contar, ¿no? La cama, las clásicas camas de tambor. ¿Tú qué edad tenías? Tiene como siete años. Siete años. Las clásicas camas de tambor empiezan a rascar, pues, por abajo, ¿no? Así, horrible. Yo pensé que era el gato. ¿Estabas dormida? ¿De medianoche estabas dormida? Medianoche, dormida, lluvia, o sea, hasta tétrico, es más, hasta de corto lo podemos usar, en serio. Este, dormida, medianoche, lluvioso, era agosto, y empieza a rascar la cama de tambor pensando yo que era el gato, pues, te mueves, ¿no? Y, de pronto, cuando volteó, pues, de eso que ya no te puedes mover ni nada, pero medio volteó así como hacia el hombro. O sea, tenías la rigidez esta nocturna que suele pasar muchas veces. Y lo que veo es subiendo de mi hombro un no nacido. No es cierto. Te lo juro. ¿Y cómo lo ves? O sea, como si fuera... O sea, es como si fuera un animal. Ajá. O sea, y físicamente la carne aguada como gelatinoso y arrastrándose hacia arriba, ¿no? Entonces, fue algo espantoso, así, horrible, horrible, horrible. Es que te quedaste rígida también con eso, ¿no? Sí, muchísimo. Y la verdad es que eso me generó mucho, mucho trauma. Mucho trauma, muchos años. ¿Y eso lo hiciste nada más una vez? Eso solamente una vez. ¿Cómo qué hora? Perdón, Mariana. ¿Y crees que fue por algo? Sí. O sea, ¿algo te querían decir? ¿Algo? Yo creo que sí. ¿Algo? Digo, yo estaba muy chiquita. O te querían implantar. Es muy probable. ¿A qué horas fue eso? No, no calculo, pero fue en la madrugada. Y te voy a decir que vivía yo en una zona de brujas. Bueno, donde se contaban las historias de brujas. En la Ciudad de México. Es que no recuerdo, más bien no sé la colonia, pero es a la altura de Tláhuac, Jico, Chalco, por allá. Sí, es una zona muy vieja además, ¿no? Es una zona muy vieja. Sí. Entonces, vivíamos en una zona donde no había absolutamente nada. Y ya había incluso un cerrito que después el gobierno, digo, yo estaba chica, ¿no? Pero me acuerdo que cuando caminábamos hacia el cerrito, pues tronaban las cosas de barrito, ¿no? O sea, de que había antigüedades ahí. O sea, cerraron el cerro porque encontraron vestigios antiguos. Entonces, pues imagínate la zona que era tan, tan, tan rural, donde no había nada. Y si se veían, pues de pronto las casitas de cartón por aquí, por allá, y cosas así. Entonces, pues era una zona de brujas, se llamaba mucho, ¿no? Entonces... ¿A ver qué es esto del implante? Yo también me quedé con la duda de implantar. Ok. Es un implante. ¿Qué es un implante? Mira, aparece nocturnamente a todos, ¿eh? Ella tuvo la oportunidad de darse cuenta, pero hay gente que no se da cuenta. Hay esa rigidez nocturna. Sí. O sea, que no te puedes mover, ¿no? Vaya, es terrible, terrible. Terrible. Normalmente le dicen aquí que se sube el muerto. No te puedes mover. Entonces, ella logró ver lo que estabas caminando y no puede hacer nada. No puede ni gritar, no puede... Ve eso. Ellos... Te voy a platicar. Llevan... Ellos llevan... No son terrestres. Uh-uh. ¿Sí? Uh-huh. La misión de poner implantes, o sea, a nivel subcutáneo. Subcutáneo. Sí. Son cosas muy pequeñas. Entonces, eso hace que tienen el control sobre... Tenemos... Bueno, podemos llegar a tener cada uno de nosotros alrededor de 800 mil implantes en todo el cuerpo. Porque entran a nivel sanguíneo. Ajá. No nos damos cuenta. Eso está programado para que la gente haga lo que ellos dicen. Usted cree en mi justiciera. No, no me digas usted cree. Usted sabe mi justiciera. Eso es lo que pasa. Entonces, mucha gente actúa. No sé si te ha tocado en algún momento y dices, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? La conozco hace tanto tiempo y tiene una serie de rasgos o de contestaciones momentáneas que no tienen nada que ver con el referente que tú tienes. Uh-huh. Realmente se activan con depresión, se activan con odio, con venganza, con envidia, con celos, con rencor, con todos los sentimientos, emociones negativas, de vibraciones bajas. Es cuando esto se activa. Y por eso ves, perdóname que te lo redondee, ¿qué sucede, por ejemplo, en Estados Unidos a cada rato en estos últimos tiempos? Que sale un muchacho o una chica y hace así, pum, 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 mata a medio mundo. Cuando la gente que está alrededor dice, ¿pero de dónde? Si esta persona era una persona amorosa, normal. Normal, aparentemente. Ok. Esa persona sufrió algún cambio que, pues, por ejemplo, una violación. Es un dolor interrible interno. Entonces, en ese momento destapa ese tipo de implante y hace así, pum, 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 y mata a medio mundo. ¿Pero cuál es el objetivo de la implanta? El objetivo es el control, URIK. O sea, es decir que en ese momento es probable que a mí me quisieran implantar. Pero tú, no. Pero yo no me dejé. No. ¿Por qué? Porque traes una sabiduría anterior. Ok. ¿Sí? Pero ¿qué es la sensación? Porque además, sí. Sí, cuando hay un conocimiento un poquito más profundo, que eso lo traes ya, sí lo intentan. Pero en cuantito ella despierta, a lo mejor ella no estaba despierta, pero sí estaba en forma consciente, sin darse ella cuenta porque era muy pequeña. Híjole, la verdad. Y entonces el implante no lo logra. Que es parte de lo que decimos también, por ejemplo, en el caso de URIK, ¿no? Que, pues, él es un poco escéptico. Escéptico. Por eso no los puede ver. O no los puede sentir. Pues yo estoy entre el medio, sí creo, pero medio no, pero sí me han pasado cosas, pero todavía, yo sí soy como más de... Más terrestre. Sí, sí, sí. No, me cuesta un poco trabajo pensar que... ¿Y tú? Hay implantes de estas cosas, pero a ver, Mario, tú cuéntanos, ¿has tenido alguna experiencia? No, sí, es que dime qué, pero ¿quién te implanta? No testigo que no son terrestres. O sea, no tienen que ver con las almas. A ver, hay que separar. Claro, hay muchas cosas. Porque hay almas, hay almas como las que hablamos en el momento en el programa, que son almas. Hablar de almas es hablar de seres humanos. Claro. Estas cosas no son álmicas. Existen. Pero las almas actúan de diferente forma. Las almas te esconden las cosas, por ejemplo. Como las dos chocarreras, algo así. Te prenden la luz, te la apagan. Esa es un alma que no ha logrado salir, que no ha logrado caminar y bueno, hay que buscarle... Pero esto no. Estas son cosas muy graves. Muy graves porque además están entre nosotros. Claro. Tú dices que el objetivo es controlar, ¿no? O sea, controlas a esa persona en ese momento y ya mató a 20 cristianos, ¿no? Pero después de eso, ¿qué sigue? El güey ya está en la cárcel. Bueno, tú tuviste cuenta. Yo quiero que oigas las expresiones de esta gente una vez que los tienen en juicio. Generalmente son muy jóvenes. Sí, claro. ¿Cuáles son las expresiones? No sé. Yo oía muchos ruidos en mi cabeza. Sí, y en automático se les declara como... Como esquizofrénico. Esquizofrénico. Sí, entonces... Doble personalidad. Así es. Y en vez de ir a la cárcel, los llevan a psiquiátricos. Qué linda. Es que es maravillosa esta persona. Yo vuelvo a lo mismo. ¿Cuál fue el objetivo de eso? El objetivo es que todos tenemos que estar... Bueno, yo creo que tienes que ver un poquito más seguido varias veces Matrix. Ajá. Ok. Habrá que verlo. El mundo paralelo. El mundo paralelo. Pero verlo varias veces. Porque si lo ves una vez, no detectas muchas cosas. Verlo de lejos para ver lo que hay, las imágenes, lo que dicen, lo que presentan. Ahí te van a dar la explicación. Claro. Estamos presos. Sí, y no sabes en qué realidad te encuentras. A lo mejor, porque hablábamos en algún momento en el radio con Ángel, nuestro invitado que estuvo con nosotros, de las diferentes dimensiones. ¿Cuántas dimensiones hay? Siete a nueve dimensiones. Entonces, infinitas. Hay mucho más. Son infinitas. ¿En cuál estás tú? Claro. ¿No? Mario, porque si no, no te dejamos hablar. ¿Has tenido tu experiencia? En fotografía. En fotografía. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Muchísimas reales, netas y de miedo. Ah, ¿cuál ha sido tu experiencia más traumática? La más traumática, estaba yo bastante morro. No, la más oscura no. No, la más oscura porque voy a entrar yo en la historia. No queremos saber. La más paranormal. La más paranormal. En el mínimo un cafecito. ¿A ver? O sea, no queremos saber. ¿Ok? Más bien la más paranormal o la más tétrica. Me acuerdo que estaba yo en la cuna. Imagina que estaba yo en la cuna. A ver si. Y había una como bruja bailando. Me acuerdo que estaba bailando. ¿Pero estabas en la cuna? ¿En dónde? ¿Te acuerdas? Me acuerdo que estaba en la cuna. Claro, todo lo debemos recordar. Y había una bruja bailando. Pero una bruja tamaño persona, chiquita. ¿Como un duene? ¿Por qué se les aparecen esas cosas? Es horrible. Es horrible. ¿Es en serio? Mientras no se van a aparecer. Y esto, y por ejemplo eso de Chava. Ya, ya actualmente. Se me aparecen otras cosas. No, bueno. Perdón, 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 perdón. Pero es que aquí salieron las individualidades. Zuri nunca había venido. Entonces no entendía la dinámica del programa. Entonces se te aparece la bruja bailadora. ¿Qué bailaba? No sé. Pues una quelarre. Una quelarre. ¿Como un ritual? ¿Digamos? Sí, más bien no bailaba. Era así como movimientos así. Raticos. Rarones. Gachos. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué edad tenía? ¿Se acercó a ti? No, pues es que la cuna cae dos años, un año. Pero bueno, te podría tener, no, pues ser menos, como que meses, no te acuerdas. Eso para que veas, para que veas, que o sea, nos podemos ver chiquitos. Era tu implante. No, 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 no. Eso no. Si no lo dudas, nos vamos a sentir muy felices todos. Mira, lo que pasa es que él lo recuerda, todos debemos recordar esas etapas. Del bebé. Yo no recuerdo. Bueno, pero ¿por qué? Porque de alguna manera nos borran la memoria. Bloqueamos. Porque como tenemos, nos ayudan. Claro, sí. O sea, de chiquito, cuando entramos en esta vida, en la, el alma, tiene un recuerdo, o muchos recuerdos anteriores. Entonces, lo que hacen es bloquear. Como borrar. Por eso están los, este, ¿cómo se llama? Las personas, los doctores que hacen regresiones. Entonces, con esas regresiones logras encontrar. Él estaba consciente. O sea, su alma estaba consciente de lo que estaba pasando. ¿Y qué, y qué sientes cuando recuerdas ese momento? No, y ahorita me da risa. ¿Pero, pero al principio? No, pues sí, decía, no manches. Tienes muy en claro la, el rostro de la bruja. Como un hermelín, das de cuenta. Eso, o sea, lo que voy a usar, por ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de buscar a alguien que hiciera un retrato, un retrato hablado, ¿podrías describirla? Como hermelín. Ahora, ¿no era agresiva? Ajá, sí, sí, no. ¿Sí? Si no es de alguna manera ese contacto que quería tener con el niño, ¿no? ¿Qué es lo que decimos, no? También existe la parte de las brujas buenas, las brujas malas. Vaya, como que mi tema. Sí, sí, claro, hay entes buenos. Exacto. Vela a ella y veme a mí, las dos. Así como que malas no tenemos. Sí, no, o sea, hay brujas, existen las brujas en la historia en la que no es necesariamente, a todas las brujas se les cataloga por quererse llevar a los niños, principalmente, y no todas se quieren llevar a los niños. Hay brujas que existen como son las hadas, que al final también son brujas, que van a ponerles la estrellita, la luz, el encanto al niño. Ahora, dentro de su experiencia de todos estos, digo, han tenido n cantidad de programas, porque llevan tres años desde que empezaron al de tele, uno en radio y tal, tal. O sea, ¿cómo se catalogan o, a ver, hay como, se habla de fantasmas, se habla de duendes, se habla de hadas, se habla de, ¿qué, o sea, cómo más o menos se cataloga o qué se supone que hay? Mira, es que en lo particular nosotros nunca nos vendemos como cazafantasmas o eruditos como los muchos que hay ahí, ¿no? Nosotros nos vamos como personas normales, que no estamos tratando de clasificar o de hacer o de decir, o decir, este es de tal tipo, este es de otro tipo, este no. Simplemente queremos captar la experiencia. Que la gente te cuente. Pero lo que les han contado, que, por ejemplo, me imagino que han tenido algún experto que les haya platicado, ¿qué es lo que hay? Pues fíjate que hay, bueno, yo en lo personal te puedo comentar que a través de la zona oscura he conocido varias cosas, ¿no? Entonces, la intención de la zona no es ser como, bien dice Urix, cazafantasmas, no. Bueno, me encanta porque la idea es, en general, hablar de rituales, de religiones, de creencias, de extraterrestres, de intraterrestres, de problemas psicológicos, de tierra, de astros, o sea, de todo, de todo lo que la gente no vemos o no todos podemos ver, de todo lo que la gente en general no puede percibir o sentir, o sea, cosas que existen, que existen en otros parámetros, ¿no? Y de mucha gente que no lo quiere contar porque le da miedo. Porque le da miedo. Pena. Piedo o vergüenza. Claro. Inclusive muchas veces la gente, la gente que dice que oye vocecita, ¿se las oye? Claro. Y hay gente que sí está loca. Hay gente que sí está loca. Ah, claro. Y entonces hay veces que en el mismo costal avientan a todos. Uh-huh. Yo conozco una persona que la tachaban de que tenía... ¿Tenemos nombres? No. No. Aquí no se dice el pecador, nada más el pecado. Ok. Y la familia fue y lo metió porque le decían, está loco. Está loco. No, ahorita es un teacher nivel... Wow. Ahora. ...de cuestiones, este... Paranormales. No paranormales, es una persona que tiene un don. O sea, que recibe mensajes, por así decirlo. Yo quiero que observen ese caso. El chico tenía esas facultades. Entonces, la familia va y lo mete a uno que era. Pues por ignorancia. Sí, pero hay otra cosa, Mariana. En ese grupo familiar puede existir ese ser que está controlado, controlado, por ejemplo, vamos a poner que tenga el chip, que está controlado para poder frenar a la persona que sabe. ¿Por qué? A ellos les interesa mucho controlar la persona que tiene sentidos más desarrollados. Para que no los desarrollen. Claro. Que tiene más... ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa cuando tiene... A ver, se lo voy a preguntar a ella. ¿Qué pasa cuando con tu sentido desarrollado logras descubrir quién se esconde detrás de esa persona que aparentemente la ves como ser humano? Pues descubres realmente quién es y utilizas la mayor cantidad de tu cerebro. Normalmente tenemos una capacidad de un 3, 4% de utilización del cerebro, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa opción a ver esas cosas, a sentir, a escuchar, pues utilizamos gran parte de los dos hemisferios, ¿no? Por eso se dice muchas veces que los zurdos somos más inteligentes. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos la capacidad de utilizar los dos hemisferios. También son extraterrestres. Las mujeres somos más inteligentes. Mira, yo creo que a veces ni siquiera es ese tipo de cuestión. O sea, el don, el don lo traen todos. No más que uno, por ejemplo, en el caso de acá, mi compadre... Que dice, lo bloqueas, ¿eh? Igual tú también dices nada. Bueno, todos traen todo su puesto. No, yo sí, de pronto hay cosas que sí, pero hay cosas que digo, esto ya me parece un poco... Digo, la experiencia que me ha dado en la radio, yo la experiencia que tengo por fuera en lugares que he estado, dices, ¡guau! A ver, por ejemplo. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Estuve yo en un lugar donde una chava canalizó y empezó a hablar en italiano. De pronto pueden hablar en arameo. En italiano. Y nunca me subió a... Y esta chava hablando en italiano señaló a una que estaba por allá, este, sentada chillando. Ajá. La sentó enfrente. Y le dijo todas sus broncas. Y la chava decía, ¿cómo le contaba? No, ajá. ¿Y a ti? Ah, no, no. Bueno, ella también lo puede hacer si le da la gana. Sí. Lo que pasa es que... Y ya después la chava, cuando ya esté despertó, pues estaba hablando en italiano. Ajá. Yo estaba ahí... A ver, tú, 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 tú. Es que yo tengo entendido que, por ejemplo, la mente es tan poderosa, tan fuerte, tan receptiva, que si tú tuviste contacto incluso con una película, una canción, o sea, el cerebro registra todo ese conocimiento de ese idioma. Es como cuando dicen las regresiones, también te vas a tener una regresión de conocimiento, en el que esa regresión de conocimiento te hace poder hablar ese idioma. Pero eso, ¿por qué? No, esos conocimientos. Yo voy un poco con esto, ¿eh? Pero ese conocimiento de dónde viene, Uri. Sí. Porque ya lo tuviste. Ya lo tuviste. Pero en vidas y vidas y vidas y vidas. No lo sé, pero por lo menos yo te puedo decir... Pero por lo menos se me está así. Claro. Claro, por lo menos ya te he visto un contacto con una película francesa, con una película italiana que te hace guardar esa reserva de conocimiento. Esos son reflejos acondicionados que la mente guarda en automático. Entonces, si es verdad que traes alguna regresión y que algo que te hace oler, escuchar o sentir... Sí, un detonante. Hay un detonante. Entonces, que no vas a decir, es que yo tenía 10 meses de edad, a lo mejor ni siquiera tenías 10 meses, te acabas de morir en la vida anterior, ¿no? O sea, fue lo último que oliste, lo último que escuchaste. A lo mejor te mató esa bruja. A lo mejor esa bruja te mató. O sea, no sabemos. Bueno, ¿y quién decirle que ahora está muerto o estamos...? Eso te lo dije en el programa, ¿verdad? Ay, Mario. ¿Quién nos dice que ahora estamos entes? Estamos muertos. No nos hemos dado cuenta. Claro. Que vamos a nacer vivos. Y entonces hablamos a lo mejor de los planos astrales, de los que venimos anteriormente, en los que estamos ahorita, y todo lo que traemos es un chip. Sí, el cerebro tiene una capacidad enorme de guardar y registrar todo. Puede ser que yo haya sido árabe en tres vidas anteriores y obviamente mi cerebro quedó registrado ese idioma, ¿no? Entonces, de alguna manera puedo hacerlo. Les voy a contar, aunque tú no lo creas. Yo he escrito y de pronto me sale escribir de izquierda a derecha. Yo le echo la culpa que soy zurda, pero lo escribo al revés. O sea, tengo la capacidad de escribir las cosas al revés. ¿Cuando quieras o cuando te quedas? En forma espejo. Y eso no es algo común. Es algo que te surge. Común. No es algo común. Entonces, es algo que surge. Lo intenté en algún momento y me salió, pero así como muy fluido. Bueno, es que... Con razón la letrita que te cargas. Esa es la envidia, ya viste. Se le va a detonar el chip como si ve así. Pero, ¿por qué? A lo mejor quiero decir que en alguna vida anterior podía ser otro tipo de cosas. Es que eso es lo que comenté en algún programa. O sea, tiene algo de anormal, pero no es paranormal. O sea, no quiere decir que por tu salida. Tiene algo normal. A ver, Uri, ¿en qué sí crees? ¿En qué sí creo? Pues en mí, en lo que puedo lograr. ¿No? Y nunca te ha pasado absolutamente nada. Que si no llegan, te ha pasado nada. Nada. Nada, 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 nada. Y lo he buscado, incluso he estado sin buscarlo. En el programa no ha pasado nada nunca. O sea, pasa. Sí, en las zonas curas sí hubo un evento que te podría decir que sí. Incluso el video está en internet. Y no sé si ya lo he comentado con los compañeros, que es cuando estábamos en el Panteón, que vamos caminando con una lámpara. Y, no sé, de aquí a la entrada de la estación, hay una como lápida que es una especie de arco. Entonces, a lo lejos, pues, vamos con la cámara, vamos al umbrano y se alcanza a ver la lápida. Conforme nos vamos acercando, igual la luz nos lleva a volver a alumbrarla y dentro del arco entra una especie de carita. Entra y sale. Claro. Pero eso nada más lo vimos en edición. No lo vimos al momento. En vivo, en vivo, no. Que era lo que yo comentaba, sí, ¿se acuerdan? El día que fui al programa, era lo que yo comentaba, que alguna vez fuimos a grabar un corto a un panteón muy, muy viejo de Guadalajara, creo que es el más antiguo, el panteón de Belén. Y precisamente te ponían la cámara y si veías por medio de la lente de la cámara pasaban cosas extrañísimas. Pero entonces nada más subías la mirada y lo veías sin la lente y no se veía absolutamente nada. Entonces te asomabas y de pronto, porque hacía el zoom y se hacía para adelante y para atrás y luego se veían como cosas rarísimas que el ojo humano no alcanza. Por ejemplo, en las mismas fotos, eso me ha tocado mucho a mí, digo, ¿qué le pasa a esa persona? O sea, de estar todos, varias gentes en la foto. Y una persona en específico, todo alrededor era como un tanto así de color café oscuro. Y dices, bueno, ¿qué es esto? 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 Yo les llevé una de mis fotos con estas sorbs, ¿no? Que estaba llena de, y tengo varias, lo que pasa es que ese día nada más encontré esa, pero tengo varias fotos que salgo con estos sorbs y estas cosas. Bueno, eso. Es una cosa tan rara y la gente, por supuesto, que saca la foto jamás ve las cosas hasta que sale la impresión. Sí, al parecer es una buena, es como energía buena. Energía, esos te protegen, ¿no? Pero, por ejemplo, perdón, perdón, es que sigo aquí con mi tema de saber, en esto, ¿sí crees, por ejemplo, en alguna energía que haya paralela a nosotros? Yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso de la fotografía, que aparece, no sé, una sombra o algo así, yo te podría decir, yo no soy científico, obviamente, pero te puedo decir, no sé, puede ser una cuestión de temperatura, el detergente que usaste en tu ropa. Todo lo que toca. El perfume que traes, o sea, todo puede ser una reacción química que se vea, ¿no? Es como dicen las brujas, que se ve el fuego, que supuestamente, son reacciones químicas de la plata, del oro, de los minerales que están enterrados, o que están bajo la tierra, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, los fuegos patuos, ¿no? Que dicen que hay en los pantueros que de pronto se ven como estas cosas son reacciones químicas. Les voy a contar algo, íbamos con toda la compañía en tren hacia Bolivia, habíamos salido de Buenos Aires, entonces había que hacer varios pasos. Entonces, la puna es, le llaman la puna porque es sumamente... Empinado. Llegar a Bolivia, que son tres mil y pico de metros, no, cinco mil, entonces había cambios. Ok, en el último cambio, con todo y los baúles y lo que tú quieras, ¿no? Bueno, mis compañeras, bien dormidas, yo ya sabes que siempre estrené, era la madrugada, ya estábamos, pero arriba en la frontera de Argentina y de Jujuy y Bolivia, cuando empiezo a ver por la ventana, primero un vacío absoluto alrededor, o sea, interminable esa soledad y ese nada, ¿no? Claro. De pronto empieza, mira, se me pone la piel allí, empiezan a salir cosas así del suelo, miles, miles, millones, millones de luz, de cosas que se apagaban, entonces me voy al que estaba conduciendo, me caminé, eran dos, este, dos, ¿cómo se llama? De estas máquinas para poder subir, y me voy con el hombre que estaba y le dije, ¿qué es eso? Y volteó a ver y ya lo estaba viendo igual que yo, le dije, perdone, pero ¿qué es eso? Y ¿sabes lo que me contestó? Dice, es la luz mala. ¿La luz mala? La luz mala. Dije, bueno, la luz mala, es lo único que le pude sacar. ¿Qué pasa? Yo quiero que imagines los siglos que tiene nuestra tierra, la cantidad de gente, animales y cosas muertas que hay, que a ciertas horas... Claro, esto está más químico. Lo que nos dice, a liberar esta energía, pero cuando lo ves, digo, qué bueno que las otras están dormidas, porque... Al final estamos hablando de energías, o sea, de animales o personas que estuvieron físicamente... Millones de años. Millones de años. Y que esas, sus energías se quedaron en esta tierra, ¿no? Entonces estamos transmutando esas energías a base de qué, de cuestiones químicas, ¿no? Ya de las partes de que un científico nos puede explicar más claramente, ¿no? Pero nosotros, o en lo personal, yo digo, es una energía. ¿Por qué? Porque te hizo sentir, tiene ese momento la piel de gallina y era automático. Porque es algo atípico a lo que normalmente ves, por eso te crea esa impresión. Sí, sí, bueno, es que es un tema que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué momento vamos a explotar todos? Porque eran puras, como si hubieran sido cohetes, este, llamas así, pero, 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 terrible, ¿no? ¿Qué es lo más fuerte que les han platicado en el programa? En el programa, bueno, de llamadas de la bruja, ajá. La del guajolote. La del guajolote. A ver. Haz, perro. De una chava que, este, fue la, fue una bruja por su bebé. Ah, sí. Pero lo, lo, lo que da miedo es que dice ella que vea como. ¿Aquí en México? Sí. Ajá. No, en Pachuca. En Pachuca. Sí, así como. El alenteo. Como guajolotero. Y era un guajolote, y además rosa. Bueno, o sea, que la bruja se ve como, como, se camufla. Como un guajolotón. Se camufla. Y los colores del plumaje muy, en pastel, pero era rosa. Dice, ¿cuándo hubo un guajolote? Ah, madre, digo una cosa así. Y entonces, ¿iba el guajolote por el bebé de la chava? Sí. ¿Y se lo llevó? No. La corrió. Ahora, eso también, esas, esas formas de camuflarse, eso lo hablamos, te lo hablé saliendo ya del programa. Esas formas de camuflarse también lo usa la serpiente. Claro. Sí. De pronto te aparece como el ser humano o como el animal, porque no necesito. Ah, los estos, ¿cómo se llaman? No, 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 bueno, llámalo como quieras, se camuflan. Los reptilianos. Sí, se camuflan. ¿Han tenido programas de reptilianos? No, fíjate que no. No, pero es bonita, lo vamos a hacer. Pero vamos a invitar a. Perfecto. Hay que ver ese tema que de pronto. Vamos a hablar de los amplakis. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Oye, ¿y qué, y alguna, digo, aparte de esta experiencia que tuvieron en el programa, ¿han temido algún invitado que les cause como, híjole, no está padre su energía? No, a mí nunca me tocó. A mí me tocó con el lobo. ¿Con el lobo? De hecho, les voy a platicar que es una persona muy, muy inteligente, muy, o sea, vaya, tiene una servidura impresionante. Estuvo, este, pues, en varias, hablando de un poco de sectas, religiones, o sea, está estudiado en el tema, ¿no? A mí no me asusta el darquetismo, ¿no? O sea, el ver, el ir al chopo y ver a los darquetos y, no. Ese día llevaba, este, una máscara, iba como con túnica negra y todo. Eso no me, no me impactó, pero yo les juro que me quedé prácticamente todo el programa callada. Callada. Y sentí una pesadez, así. Sí, sí, salí cansada, me dolía la cabeza, llegué y así, ya vamos a ver, por favor de Dios. Pero sentí, o sea, se me acabó, se me acabaron las palabras, pero fue rarísimo. Te robó la energía. Sí, totalmente. Lo que pasa es que trató en lo posible de erradicarla, no sé cómo decirte, de, este, porque el conocimiento que tiene ella es más grande. Y le iba seguramente a hacer preguntas o algún tipo de relaciones que no le interesaba que se lo, que se lo. Me cayó. Entonces, no. O sea, me dejó callada. O sea, tienen ese poder de que lo cierran. Dijo, no, voy a contar lo que tengo que contar, pero tú a mí no me vas a preguntar. Ahora, hablando de estas sectas. Y, y religiones y demás. ¿Cuál es la más, el hijo que dicen, qué cosa tan espantosa, qué, qué terror con esto? Pues, para mí, toda la cuestión del vudú y la santería, para mí es de lo más fuerte, ¿no? De lo más fuerte. Porque muchos invitados hablan de que al final todos son brujos y todos son, este, Pero no todos tienen eso. Pero yo, yo, yo estoy segurísimo de que en el caso, tan solo de los tipos de rituales, no puedes comprar un ritual, un ritual de Wicca, por ejemplo, que es a la naturaleza y la, 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 a un ritual vudú. Un ritual de Wicca que de pronto es miel y flores, canela. O los de los ángeles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no puedes, no puedes comparar. ¿Les han contado algún ritual muy fuerte, por ejemplo, de, de, de estas vertientes extrañas de Wicca y de... Bueno, es, es que ahí entras a palabras mayores porque ahí ya estás hablando de sacrificios, ¿no? Sacrificios de animales, sí, claro. Y además lo hacen grupos muy grandes, internacionales, que no voy a nombrar ahora. Bueno, ahorita que acaba de salir esta secta extraña, sí, pero no, sí, hay unos cuentos de terror. Hay un elemento que es el que maneja todo, y esto viene desde mil quinientos, mil cuatro, digo, con conocimiento. Claro. Ellos... Ay, se nos apaga. Con la luz. Ya empiezan las energías. Ya empiezan las energías. Y yo voy a empezar con mi tocedera, porque cada que tocamos estos temas... Ajá. ...algo me pasa en la garganta. ¿Sabes por qué? Por eso son los sacrificios humanos de los niños. Para que no hables de más. Exacto. Sí, sí, es eso. En automático, mira, ya regresamos. Como ya descubrimos, ya regresamos. ¿Sabes qué? Porque ya lo asociamos. Claro. Cuando asociamos, por eso te pregunté antes. Ve, pero de pronto se van, qué chistoso. Cuando uno descubre quién es, inmediatamente se evapora. Empiezan más. Porque muchas veces, o sea, en ocasiones, no es que te quieran asustar, es que quieren que veas o quieren que expliques que existen. Claro. Que los reconozcas. O al revés. O al revés. O no quieren que hablen. Por ejemplo, ahorita que ya me estás agarrando casi la tocedera. No, vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan. Antes, por favor, en sus redes sociales. Entonces, pues nos pueden buscar directamente en la página de la Zona Oscura Oficial o Sarajuana Producciones, que es la casa productora, donde también si tienen alguna chamba de videos o particular lo que sea, ahí nos pueden contactar. Ahí nos pueden contactar. Oigan, vamos rapidísimo a un pequeño corte. Regresamos en lo que se arregla, todas estas cosas que ahora están muy chistosos. Y a Mario lo pueden encontrar en el punto que uno, que uno, que uno, que uno. A mí me encuentran como Mariana R. Vos. Regresamos súper, súper rápido. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Pero, por ejemplo, hubo una invitada que a mí en lo personal, digo, ese día no lo platico, porque la verdad es que sí hay cosas que son fuertes, ¿no? Y se los voy a comentar medio a grandes rasgos. Sí fueron a hacer una limpia, más bien no una limpia, fueron a hacer un trabajo con su... Ay, es que no loco, ¿cómo se llaman los del...? ¿Sus padrinos? Sí, sus padrinos y los paleros y todos ellos, ¿no? El caso es que fueron al desierto... De Santeros. De Santeros, al desierto de los Leones y se encontraron con la cabra, la llamada cabra. Bueno, porque estaban haciendo su ritual ahí, llevaron gallinas, llevaron guajolotes, estaban haciendo matanza con sangre porque querían supuestamente matar a uno de los integrantes de la religión. Cuando les aparece la cabra y en automático se les descompone el coche, este, el padrino, o sea, a pasarles una serie de cosas en el bosque. Entonces, imagínate, pues, estás corriendo, me cuenta esta chica que de pronto terminó el padrino diciéndole, le dice, cámbiense, pónganse la ropa al revés, pero toda, o sea, de techón a todo, todo al revés porque les estaban bloqueando el paso. Es que aparte, es que ese es un tema que yo digo, yo por eso de pronto no me meto tanto, a mí me han pasado muchas cosas, pero de pronto digo, no, hasta aquí yo no quiero saber más. Sí, sí, conocer. Porque ese es mi punto. No te puedes meter en un lugar donde no... No te puedes meter de pronto en lugares y con temas que, a lo mejor por jugar y hacerla de bruja y de brujo y de tal, tal, estás habiendo portales, que no tienes ni idea de cómo controlar, que no tienes ni idea hacia dónde te va a llevar. Entonces, yo creo que tienes que tener mucho conocimiento y tienes que, o sea, tener mucho ojo con lo que vas a desear, con lo que vas a hacer. Hay mucha gente que usa ese tipo de inocencias. Claro. Por querer tener una experiencia como la que tú dices, hay gente que sí lo sabe. Pero yo creo que hay gente, pero yo no creo ni siquiera que los grandes jefes o eminencias o tal, sepan verdaderamente cuál es el alcance del universo. Claro. Cuál es el alcance de Dios, cuál es el alcance de las energías negativas y positivas. Yo ni siquiera creo que ellos lo tengan. Entonces, me parece muy delicado meterte y jugar con estos temas y querer, por ejemplo, transformar el futuro o querer cambiar los destinos. Me parece algo que no debes de tocar. Y no podemos estar lejos. Por ejemplo, en mi caso, yo, y ellos saben y todos lo saben, yo hasta cierto punto me considero escéptico, pero eso no quiere decir que nosotros des las cosas con respeto. Claro. ¿No? Eso no quiere decir que no tengas un conocimiento de que, a ver, yo soy escéptico, pero si llegase a comprobarse y llegase a pasar algo, hay que actuar de esta manera. ¿No? O sea, tienes que tener, no nada más es aventarte como el borras, ¿no? Como decimos vulgarmente. O sea, tienes que tener un cierto conocimiento por si realmente es verdad. Arsar. Pues, ¿cómo vas a reaccionar? Como revertir las cosas. Eso no quiere decir que sepas cómo proteger, que no sepas cómo protegerte antes de entrar a un panteón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son ciertas cosas que, a pesar de ser escéptico, pues tienes que tener el conocimiento. Ajá. Que es algo importante mencionar, ¿no? O sea, también la gente tiene que saber que la zona oscura trabaja de esa manera, ¿no? No nos metemos con cosas que no conocemos y que siempre y ante todo pedimos, tenemos un respeto por panteones, gente, religiones, gente. O sea, nos ha llegado... Mira, trae esa palabra. ¡Otra vez! Se están comunicando. Entonces, siempre pedimos permiso, tenemos que saber cómo limpiarnos, cómo protegernos, utilizar cierto tipo de... Pues, lo que decíamos, ¿no? Los baños con flores, o sea, que no tienen nada de malo, ¿no? Que no es un ritual. Cierto tipo de palabras, cierto tipo de oraciones que tienes que tener en protección. Y la tuición. Les voy a platicar que hicimos un corto de taconcitos y estábamos en la última escena en un panteón. Entonces, ese día, este, para la escena nos hacía falta una veladora, ¿no? Y pues, en el pueblo, donde conseguía yo una veladora, y ahí voy corriendo al hotel, y tenían en la entrada en el altar de la Virgen de Guadalupe, la veladora. Y te llevaste la veladora de la Virgen, Dios de mi vida. Pero sí le pedí permiso. Ah, bueno. O sea, sí, obviamente, te digo, sí tenemos que saber que, que, cómo pedir. Todo hay que pedir permiso. Cómo pedir. Para todo, para accionar en ese tipo de... Todo hay que pedir permiso y dar gracias. Entonces, le pido la veladora a la Virgen, pero la veladora estaba en un platito, este, es un platito rústico, ¿no? Entonces, me lo llevo y utilizamos una, una, una tumba, una lápida de mil ochocientos... Mil ochocientos veintinueve o algo así. Una cosa así. Entonces, en la escena ponemos en la cabeza, este, la, la veladora. Ya cuando terminamos la escena y todo el asunto, pues, damos las gracias a la tumba y todo el asunto. Agarro el plato y en automático, chin, se me parto en dos. En dos, así, pero... El plato estaba entero, no había así como choque térmico o algo para que... Nada. Eso fue para decirte, gracias, aquí está. O déjamela. O déjame la veladora, ¿no? Y le dejamos la veladora. O sea, sí, pero sí es un reconocimiento de lo que estaba ahí, ¿eh? Porque además le dio luz. Claro. Claro. Se lo juro. Además, le dio luz una cosa que estaba necesitando. Claro. Y cuando yo la retiro, me dice, no, espérame, déjamela. Claro. Entonces, me lo parte y, pues, sí, lo que hacemos es dejarle la veladora en la tumba, ¿no? Aparte, pues, tiene también un poquito de sentido, pues, digamos, de religión o de creencia o de fe. Porque el de decir, bueno, venía de la, de la, de la, de la Virgen, ¿no? De la altar. Venía pura, ¿eh? Exactamente. Y la llevamos a Tierra Santa. Claro. O sea, y a lo mejor no precisamente para la tumba de, 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 de la personita que utilizamos, ¿no? Sino para lo mejor para toda la tierra, ¿no? Para todo el pantoneo. Sí, porque hay mucha gente que se queda flotando. Claro. Porque no ha encontrado el camino. Ese hotel, no había nadie en el hotel más que nosotros. Ahí nos pasaron gracias. Entonces, luego, el cuate, el actor, prefería quedarse a estudiar sus diálogos mientras estábamos nosotros en el exterior. Ajá. Y decía que estaba asomando a alguien de la ventana. Alguien de una, de una habitación. De una habitación. Sí, bueno, además esos pueblos conservan mucha. Sí, claro, es que estas energías tan, tan antiguas. No, y hubiera, ¿qué tal el, este? Las pinturas. Las pinturas. O sea, tú ves las pinturas que tenía ese hotel. Y eran muy extrañas. Y tú no creas que era un, que le dijo a cualquiera, vean y píntame, tenía todo un simbolismo. Sí. Pero yo lo noté hablando de ese tema de las pinturas, un simbolismo de otra dimensión. Ajá. Seres de otra dimensión, hablándote un poco demoníacos. Ajá. Tal vez se veían, algunas pinturas se veían demoníacas. Sí, porque eran unos como lobos que venían bajando y abajo estaba un hombre desnudo. Un hombre desnudo, como crucificado. Y con un, este. El círculo, o sea, estaba. O sea, era una locura. Una, una. Incluso, las fotos que estaban en el comedor estaban bien raras. Ajá. Rarísimas. Y de quién eran ese, ese. Es de un, este, de un artista, me parece que yucateco. Yucateco. Nunca averiguaron el nombre. Sí, pero mi memoria de corto plazo es muy mala. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Eso es simple. La corto porque desde el inicio se me olvidó el nombre. Es más, es el viejo. Lo que pasa es que lo procuraste olvidar. Porque de alguna manera te, te. Eso es muy, muy común en mí. O sea. Sí. Todo se lo olvide. Terminamos de completar el tema. Lo que pasa es que en el fondo no quieres saber. Todo se lo olvida. Oigan, ven, ven todo lo que está pasando aquí. Qué cosa tan extraña. Se va, ¿qué está pasando allá atrás? ¿Qué pasa? Algo anda raro. Ajá, algo rarísimo en esta cámara, perdón. No se pongo en un programa de las zonas o del calendario. También se nos cayó en calidad. A ver, miren, entonces. Los escépticos dicen que se cayó porque se venció la hoja. No sé. Siempre ha estado ahí y de pronto se ve en que les platicaba. Ah, sí, claro. Claro. Ah, claro. Pues te hiciera, ¿qué hizo? ¿Yo? ¿Qué hizo usted para que pasara eso? Estabas tú en la zona oscura, ¿verdad? Y tener el puntaje. Ay, mejor lo revés, que no sean así. Ay, no tanto. Bueno, sí, ahí contamos cosas. Pero, fíjate, por ejemplo, ahí en la estación en Ciudad Radio, porque, repetimos, estamos en Ciudad Radio todos los lunes de ocho o nueve de la noche. Y los invitados que han llegado con nosotros, por ejemplo, Santeros, Brujas, Huicas y demás, todos nos dicen. Hay una presencia. Hay una presencia. Todos, todos, todos nos dicen ahí en la presencia. Y casi siempre, pero a mí me pasó, la verdad, es que al principio, este, yo sentía. Pero no es una mala presencia. No, de hecho, hay una señora, hay una señora que es como la original dueña del edificio. Yo sentí el lugar padrísimo, ¿eh? Sí, no, no. Yo digo, chiquito, muy caliente. Miren, ahí está, este, parte del... El spot de... El spot. ¿Ese es de Taconcitos? No, es del programa de televisión de la zona oscura. Ya. Entonces, ahí lo pueden ver, este, en el 169 de, este, de Total Play y en el 77 de Easy. A las seis y media los lunes. Seis y media todos los lunes y después de ahí nos vamos a Ciudad Radio, Ciudad Radio MX. Ajá. Los lunes a las ocho de la noche. Los lunes de ocho, nueve de la noche. Ah, buenísimo. Entonces, tenemos las dos partes. Que les quiero comentar, esta es la primera parte de la zona oscura. La primera temporada. La primera temporada de la zona oscura, la que está pasando en cadena H. Ajá. Repetimos 169. Ajá. 169 de Total Play y 77 de Easy. Y, este, pero estamos también ya empezando a trabajar en la, en la segunda temporada. Es que la onda está así. La zona oscura TV, incluso eran otras personas las que salían. Ajá, ok. La zona oscura radio son los otros tres. Que son los lunes a las nueve de la noche. De ocho a nueve. De ocho a nueve. Entonces, está planeando posiblemente hacer la segunda temporada. Pero ya con. Pero ya nosotros. Con ustedes. Ya la gente de radio. Ah, padrísimo. Padrísimo. Ahora otra cosa que tenía. Ay, ya parecí, porque es bueno. Qué bueno que ya decidieron dejarnos. Ese programa trataba mucho lo que son las recreaciones. Ajá. Ah. Que es un tema importante también. ¿Crees en esto? ¿Crees en vidas pasadas? No mucho, la verdad. ¿Tú? Yo sí. Sí. Yo siento que se apaga la televisión. ¿Cómo no va a creer si es un espíritu solamente viejo? Chocarrero. Simplemente viejo. Mario. Yo sé que crees. Es un espíritu viejo. Sí, claro. Yo creo en todo. Porque lo he visto. Me ha tocado vivirlo personalmente. Y me ha tocado ver a la gente. No puedo decir, no, esto no existe. Igual otra vez una chava que empezó a hablar alemán. ¿Qué cosas padres te han pasado? Cosas padres. Conocerme a mí, por ejemplo. Mi idea. Aparte de conocernos en el programa. En la zona oscura encontré el puntaje. Cosas. Yo estuve año y medio en Reiki. Ajá. Vi y sentí cosas bonitas. Decidí salirme porque mi intuición me decía, ¿sabes qué, mi reina? Más es hasta aquí. Lo demás lo tienes que hacer tú solo. Claro. Ok. Sí. Y eso es. El conocimiento lo tienes que encontrar. Fíjate que les voy a platicar un sueño. Ese sí es como mi mayor experiencia personal. Yo soñé a mi alma de manera interna. De adentro hacia afuera. Ah, sí. Ajá. Yo soñé, me soñé dentro de mí, o sea, dentro de mi cuerpo, pero no hablando de órganos, así, sino dentro de mi espíritu. Ajá. Entonces, este era un árbol enorme, de exterior, un árbol enorme, con una entrada como de duendecito. Y había flores por todos lados, pero un montón de ramas, así muy, muy enredado, todos los alrededores. Gigantesco el árbol. Unas escaleras al fondo en las que tenía que llegar. Y la luz, ¿no? La clásica luz hasta arriba. Y yo juré en ese momento y sentí que conocí a mi alma, a mi espíritu. O sea, yo sé en mi ser, en mi interior, y estoy segura que ese soy yo. Ahora, tú lo soñaste. No, lo vi. No es sueño. O sea, uno cree que es sueño. Eso aparece en la primera etapa. Ajá. Cuando no estás dormido. Ajá. Que apenas estás coincidiendo con el sueño. Eso es una introspección. Exactamente. No es que lo soñó. Claro. ¿Tú, te ha pasado algo bueno en este? Yo. Ajá. Sí, lo llevo a todos lados. Bueno, es parte de él. Es mi 24-7, entonces. Espero que, espero que le aprendas mucho, ¿eh? Por favor. Creo que no. Creo que está un poco... Necio, ¿verdad? Necio. Necio. Sí, sí, sí. Necio respecto. Yo creo que al final del día siento que mi vida es tranquila, va por buen camino. No le hago nada, no le hago daño a nadie, nadie creo que se mete conmigo. Entonces, yo creo que estoy en un equilibrio en el que no necesito ni conocer más, ni experimentar otras cosas, porque estoy en una etapa bastante buena. Pero, ¿qué nos vas a mostrar a todos los que vemos tu material? Ah, no. Si tú no buscas todavía conocer más, ¿cómo nos vas a mostrar? Porque, digo, dentro de mí. Pero está bien, porque pues es la, no es la contraparte y es exactamente, a ver, pero ¿por qué? Pero ¿cómo? Pero demuéstra. Exactamente. Sí, no sabes también cuál es la cosa. Cuando lo contrapongo se pone colorado. Sí, claro. Ya lo notaste. A mí me piden la hora y me pongo de mil colores, es bastante normal en mí también. No, pero es muy padre porque así finalmente tienes distintas opiniones y nadie tiene la razón absoluta y nadie sabe cuál es la verdad. Y es lo bonito porque se puede debatir, ¿no? Claro, claro, porque finalmente puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo o como por qué o porque sí o porque no. Es que hay que ponerle más atención a los detalles. Totalmente, estoy de acuerdo. Y a lo mejor los detalles los ven, pero ni los pelan. Estoy totalmente de acuerdo. Que yo, de pronto, por ejemplo, yo aíslo muchas cosas. Sí, claro. Porque no quiero meterme en... Yo un poco como tú, ¿sabes? Sí me han pasado muchas cosas, pero de pronto es como qué. Eso me pasó ayer. Pero te voy a decir una cosa. Yo sí tengo miedo, claro que sí. O sea, si yo me quedo solo en la casa y se va la luz, me quedo con miedo. Pero no por miedo a un fantasma, sino porque es una situación incómoda, ¿no? Pero sí tengo miedos, claro que sí. Ahora hay una cosa. Vamos a verlo psicológicamente. Ajá. Eso quiere decir que tú en tu... O sea, en lo que estás ahora no es por casualidad. No. No. Esto fue una causalidad. Pero eso tiene que ver desde chico. Tuviste que haber tenido una situación, un suceso... Bueno, pero... Que lo bloqueó porque le entró a ese miedo y esa cosa que... Pero entonces, si estuviera haciendo, en vez de un programa de cosas para normales, un programa de risa, de bromas... No. Lo que pasa es que tú estás... Simplemente la vida me llevó para este lado como me pudo llevar a otro lado. La verdad que tú fuiste el que guiaste ese lado. Todos guiamos nuestro camino, nosotros mismos. Pero, repito, si estuviera haciendo un programa de risa y diversión, estuviéramos hablando entonces de otra cosa. Bueno, pero es que tú estás necesitando encontrar que se abra esa puerta que tú cerraste cuando estabas niño, de ese suceso que tuviste y con el cual bloqueaste. De alguna manera lo que haces es tratar de buscar esta parte en tu interior, sin tu conciencia, para poder solucionar. Pero no es demasiado complicado buscarle siempre una razón a todo. Exactamente. Es justamente lo que... Simplemente me gusta el tema y pues lo estoy haciendo. Sí, sí, sí. Punto, o sea, igual ni mañana hago un programa de escapismo, ¿no? Mira, Descartes decía, Descartes decía que a todo en la vida hay que... Encontrarle una razón. Hay que... Decía así, porque él era matemático. Decía, a todo en la vida hay que cortarlo en muchos pedazos. O sea, este y este y este y este y este, porque cuando hagamos eso vamos a encontrar el motivo del igual... Del por qué. Del por qué. Del por qué de las cosas. Puede ser, pero a mí me parece... Pero sí se me hace complicado, como dices. Yo soy muy práctica y entonces... ¿Por qué buscarle un significado forzosamente a algo, no? Bueno, exacto, mira, te voy a decir una cosa. Lo que comentan es correcto, pero también no sabemos si puede ser al revés, si la intención es que tiene que encontrar algo. ¿Eso es? Volvemos a lo mismo de lo que pido la meta, no. No es que me haya pasado de niño, es que tengo que encontrar algo. Es que hay miedo. Pero ¿por qué no tengo? Elena, hay miedo, hay miedo en el momento en que se quedan a oscuras. Es que, es que mira, puede... Sí, o sea, ¿por qué tengo? ¿Por qué no? Simplemente es la vida y... Es como a ese punto y se... No, yo también estoy un poco de acuerdo con eso. Voy a hacerte una... ¿Tú también tienes miedo cuando te quedas a oscuras? Ay, me voy a atarrar. ¿No, verdad? No, claro, yo sé que... Yo no, ¿eh? No, me voy a atarrar. Yo no, y decímate, yo camino mucho a oscuras. Y me gusta jugar un poco a... Estoy a oscura y tocar, a ver, ¿cómo estoy? Jugar como, ¿sabes? Sí. A sentir sin ver. Me encanta. ¿Qué te pasa de eso? No, no, sí. O sea, a oscuras tienes que empezar a tocar así. O sea, que el sentido del tacto lo tiene bien. Pero yo recuerdo el sabor de eso, se pasa todo hasta en algún momento, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, mi justicia, lo tengo muy desarrollado. Yo lo sé. Bueno, nada más que yo que la gente lo supí. Pero, oye, regresando al tema del miedo, yo creo que al final del día es una... Es un complemento de todas las sensaciones que puede sentir el ser humano. O sea, en un buen día tienes que sentir miedo, tienes que sentir alegría, tienes que sentir... Claro, pero lo importante es... Es parte de nuestra naturaleza. Lo importante es no dejarlo crecer. Ah, no, claro. O sea, puedes dejar crecer la alegría y puedes dejar crecer el entusiasmo, el buen humor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque eso nos dena de luz, es esa luz de la cual ella habla. Esa alegría, ese entusiasmo, ese amor, esa buena disposición nos da luz. Ahora, hablando de miedos, ¿algún lugar, empiezo por Ulrich, algún lugar que te haya causado como un shock? Que digas, híjole, no quiero estar aquí. ¿Te ha pasado? ¿Un examen de la escuela en la aula? No, no, bueno. ¡Paso! Pues fíjate que yo estuve internada en un colegio de monja, de niña. Entonces, fue clásico de la película de... ¿cómo se llama? ¿El viento tiene miedo? Hasta el viento tiene miedo. Pues se da cuenta, ¿no? El internado. Y existen los sótanos y los túneles en las iglesias. Este está en Coyoacán, se llama La Casa del Niño Jesús. Y se cuenta, y de hecho existe el túnel que da de... Este está en División del Norte y la Alberca Olímpica, se cuenta. El túnel llega a la Catedral de Coyoacán. Ya sabes las historias de los abortos, de las mojas, los sacerdotes, todo eso. Ese lugar es el que más miedo me ha dado porque sí entré y vi la entrada al túnel. Nunca entramos al túnel porque está enrejado. Pero fue el lugar que más así como recuerdo que hacía sentido. ¿Por qué crees que yo me ha dado en enrejado? Al Guayán. Que el misterio está. Hace como seis años venía yo de trabajar, trabajar en un barrio. Ajá. Crucé Tlalpan por el puente, a la Remira Montes, iba a la sobrevenida Santana. Y entonces iba caminando y pasa una niña por abajo en la calle. En la banca, ajá, abajo de la banqueta. Entonces pasa, adelanta ahí un 7 y dije, ay no manches, ¿quién manda a la niña a estas horas? Y yo volteé, pues no había gente. Y volteé, pues ¿cuál niña? Y el 7 tenía las luces prendidas pero estaba clausurado. Y ya no desapareció. No, eso fue la madrugada del domingo. Yo hasta que llegué al bar el jueves que le conté a la gente fue cuando todos los chinos se me hizo holacio y todos los holacios chinos. ¡Ay! Porque además la gente conocía todo eso. ¿Por qué se conocían la historia? No. ¿No? Entonces. No sé, en ese momento me dio mucho miedo cuando lo conté. Fue cuando caíste en la realidad, ¿no? Cuando se dio el 20. Dijiste, no existía, no estuvo. Sí. ¿Qué pasó? En ese lugar, en ese bar me decían, oye, es que hay un señor ahí en el baño. No le está diciendo nada a las chavas, pero ahí está parado. Y suyo, oye, pues ¿cuál señor? Y después una persona me dijo, oye, ¿trabajas aquí? Dice, es que esto antes, este lugar fue una casa de citas. Todas las historias. Todas las cerraron porque hubo un asesinato. Wow. Entonces yo lo relaciono, pues, a ese señor. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte todas estas energías que se quedan guardadas. Sí. Y ya nos están diciendo que ya nos tenemos que ir. Qué verdad. Qué cosa, se pasó rapidísimo. Bueno, nada más, por último, sus redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? La Zona Oscura Oficial o Sarajuana Producciones. Sarajuana Producciones. ¿Y los pueden ver? A través de Ciudad Radio MX, los lunes de 8 a 9 de la noche y por el 169 de Total Play. Y 77 de Easy. Y 77 de Easy a las 6.30 de la tarde, igual los lunes. Padrísimo. ¿Redes sociales que quieran dar de ustedes, personales? Uri Guzmán. Suri Zaday Bárcenas. Mario Aldana. Y a mí me encuentran como Mariana R. Vos. Muchísimas gracias a todos. Y a mí como el punto G. Y aquí a mi justiciera. Nos vemos la próxima semana, igual miércoles 8 de la noche. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias, gracias, gracias por estar. Locas enamoradas.